Atención amante de los elotes, descubrimos este carrito en cumbres del lago Juriquilla en donde encontrarás unos esquites y elotes muy extravagantes. Empezamos con un elote preparado, lo pedimos con todo, mayonesa, queso, chilito del que pica, más queso y tostitos y doritos. Aquí podrás hacer unas combinaciones gordas y exquisitas. Continuamos con unos esquites a la maruchan. No te limites y ponle los toppings y sazonadores que quieras. Tienen de takis, flaming hot, chetos, rufles de queso y hasta cacahuates. Otro imperdible para probar son los tosti esquite con tostitos verdes. Son toda una mezcla súper atascada y deliciosa. Los encuentran como Monchi en Didi Food, Uber Eats y Rappi. Etiqueta con quien te vas a comer un elote de estos.